Comisión Estatal de Aguas informa para este lunes una temperatura que oscilará entre 14 y 32 grados centígrados, con un pronóstico de lluvia ligera del 50% y una racha de viento en dirección del noreste de 20 kilómetros por hora. Pronóstico por municipios Colón, mínima de 12 y máxima de 31 grados. Se pronostica un cielo despejado con la presencia de nubes dispersas y una jornada calurosa. En Pinal de Amoles, la temperatura varía entre 12 y 35 grados centígrados. Se espera un día con calor al extremo y cielo despejado. En Cadereyta de Montes, la temperatura oscila entre los 10 hasta los 31 grados centígrados, con un cielo despejado y viento en dirección al oeste que alcanzará los 24 kilómetros por hora. Clima extendido en la capital Martes, la temperatura será variable entre los 14 y 30 grados centígrados, con una tarde calurosa y un pronóstico de lluvia ligera en un 40%. Miércoles, por la mañana se prevé una mínima de 14 grados centígrados y una máxima de 31 grados por la tarde, con una jornada calurosa y probabilidad de lluvia ligera. Martes, la temperatura será variable entre los 14 y 30 grados centígrados y un pronóstico de lluvia ligera en un 40 grados centígrados. Martes, la temperatura será variable entre los 14 y 30 grados centígrados y un pronóstico de lluvia ligera en un 40 grados centígrados. Martes, la temperatura será variable entre los 14 grados centígrados y un pronóstico de lluvia ligera en un 40 grados centígrados.